Cristian Nudal y Belinda pasan sus navidades de una manera muy peculiar y aquí en Famous Close Up te traemos todos los detalles. Amigos, la relación de Cristian Nudal y Belinda va de viento en popo y lo pudimos comprobar gracias a todas las fotografías que compartiría Belinda a través de su cuenta de Instagram donde se le ve compartiendo junto a toda su familia, es decir, a su padre, su hermano y su madre. Y por supuesto aquí no faltó el cantante de música regional mexicana, Cristian Nudal, que se sumó a esta familia colocándose una pijamita para pasar estas navidades junto a todos los seres queridos de Belinda. De hecho, aquí hasta se intercambiaron regalos completamente impresionantes. Entre ellos, pues Belinda le regaló a su pequeñín Nudal una serie de juguetitos totalmente coleccionables que le pusieron una sonrisa totalmente enorme en el rostro de Cristian Nudal. Sin embargo, una de las cosas que más nos sorprendió fue la relación que tienen Cristian Nudal y el hermanito de Belinda, Nacho Peregrín. Y es que, amigos, estos dos ya tienen hasta chistes internos y lo hicieron notar a través de una serie de esta historia donde ellos mismos se ponían retos de hacer de las navidades una cena completamente peculiar, probando nuevos platillos como lo son los alacranes. Así como lo están escuchando, pues Nacho y Cristian Nudal decidieron probar en la noche buena qué sabían estos pequeños insectos, retándose entre ellos y a ver cuál era capaz de masticarlos. De hecho, pues la mismísima Belinda compartiría la reacción de su padre, quien no estaba nada contento con esta nueva interacción entre su yerno y su hijo. De hecho, pues el mismísimo doctor, el padre de Belinda, dice que eso no está bien y que incluso se podrían hasta envenenar. Pero esto realmente sí los pasaron por allá los mismísimos Nacho y Cristian Nudal, ya que no les importaría nada y continuarían probando, pues no únicamente insectos, sino otros animalitos raros. Al punto, pues que la misma Belinda dijo que qué asco, todo lo que estaban haciendo. Y el mismísimo Cristian Nudal le dice a la mamá de Belinda que por qué Nacho masticaba estos insectos, que qué asqueroso era eso. Que él simplemente al probar los alacranes o al probar otros animalitos simplemente se los pasaba y pues en ningún momento se le ocurriría o se le pasaría por la mente tratar de masticarlos. Sin embargo, pues el mismo Nacho, el hermanito de Belinda, le pasó. No le importaría nada de lo que estaba diciendo Cristian Nudal, incluso agarró un gusano y lo masticaría delante de todo el mundo. Adicionalmente, amigos, pues realmente Nacho confesaría más adelante que era una apuesta que había perdido ante Cristian Nudal y pues nada le tocó realizarla. Más adelante y también durante esta unión familiar que la verdad nos dejó sorprendidos a todos, pues Cristian Nudal y Nacho cerraron con brocha de oro porque se lanzaron a la piscina y pues estando ahí en la alberca se abrazaron como dos de los mejores amigos. Nacho y Cristian Nudal tienen una edad similar, así que es muy posible que compartan pues más intereses que los que comparte con la mismísima Belinda quien le lleva 10 años a Cristian Nudal. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? Realmente con todas las acciones que ha demostrado Belinda en los últimos meses a través de su cuenta de Instagram se podría confirmar que esta relación es completamente real y pues no la utilizarían para subir en rating ni mucho menos como una estrategia publicitaria. Me encantaría saber qué dicen ustedes acerca de todo esto y pues si también se atreverían a comerse un alacrano o un gusano en una noche vieja. Los quiero leer aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up así que no te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rojo porque todos los días estamos subiendo muchísimas informaciones divertidas para ti. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!